Soy el doctor José Luis Zamorano, profesor de medicina y actualmente el jefe del servicio de cardiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. He visto muchos casos en los cuales los pacientes requieren y solicitan una segunda opinión médica porque el diagnóstico es importante, impacta mucho en su vida y quieren bien estar seguros o simplemente quieren complementar una información que no han obtenido en una primera visita o consulta médica. Aconsejar al paciente, dar información médica, buscar el mejor experto para una determinada enfermedad, revisar una serie de casos, una cantidad de un porfolio de actividades que al final lo que hacen es ayudar a los médicos y ayudar al paciente para el mejor tratamiento y diagnóstico de su enfermedad. La segunda opinión médica es muy útil, pero no se trata de evaluar esa primera opinión o desacreditar una primera opinión. Es que la medicina es una especialidad colegiada, es decir, muchas veces necesitamos interactuar unos médicos con otros para ayudar al paciente, que es lo que quieren todos los médicos. Lo que buscan los doctores es encontrar el mejor consejo, el mejor experto, el mejor hospital para poder ayudar a un paciente que sufre y ese es un gran valor. Gracias. Gracias.